¡Aquilla noche te fuiste con el viento! Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo, se terminó el momento Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado No cambias mi ornisa, no me lunes y sobran Y a las noches cuando trato de acostarte Llega hasta mi mente para desconcentrarte Ay, dime que demonios me acechan Que no te saco del pecho Es falla sospecho Sabes que está despecho sin miedo Por favor, déjame calmar mis deseos Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la rompa de amos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la rompa de amos Y ahora ya no estamos Y ahora me necesitas Robarte otra piel Pero mis águas no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tú y yo con tu madre Que tú eres un padre mío Y también voy a recuperar lo que no he pedido Que tú eres un padre mío Y también voy a recuperar lo que no he pedido Aunque quiera volver a pasar Y ahora ya no estamos Ahí donde rico la pasamos Donde la rompa de amos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la rompa de amos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Fuerte, fuerte, fuerte un aplauso Para los puertes besos Por todos